Muy bien, vamos a ver que se hace cuando en el método de nodos tenemos fuentes de voltaje Y se van a dar cuenta que es lo más sencillo, es un regalo del señor Vamos a comenzar con el ejemplo 1 Entonces, queremos todos los voltajes nodales Entonces identificamos nuestros nodos B1, B2, B3 Esto que acabo de hacer fue muy malo porque, aunque ustedes no lo noten Dibujé con, no dibujé con vectores Dibujé con píxeles O con, ¿cómo se llama? Lo que no son vectores, fue el término, gráficas computacionales En raster Bueno, un día que nos veamos en persona En clase de sincrona vía zoom, les explico El punto es que así no se dibuja Al menos no por el momento Entonces, bueno, ahí están nuestros tres nodos y nuestra referencia Lo primero es, de forma inmediata, identificamos que el nodo 1 son 12 volts Porque su terminal positiva está hacia B1 Si, de la de 12 volts me refiero, de la fuente La terminal negativa está conectada a la referencia Entonces, automático Lo mismo, vamos a decir Del nodo 3 Voltaje 3 Son menos 6 volts Mismo argumento Terminal positiva y negativa están conectadas entre El nodo y la referencia Pero ahora está de cabeza Por eso el menos 6 Solo nos restaría La ecuación del nodo 2 Y para eso ya saben que hacemos lo de Entra menos Ale Aquí, pues esta va Ponemos para abajo Es una buena costumbre ponerla Así que Que las corrientes que están Los elementos que están conectados a la referencia Su corriente vaya hacia la referencia En el Para las otras 3 Pues no sé que quieran Derecha Izquierda Derecha Entonces B2 Pues todas salen, ¿no? Entonces Ninguna entra Todas salen Sale B2 Menos B1 Entre 12 Cas Más B2 Entre 6 Cas Más B2 Menos B3 Entre 12 Cas Esa ecuación La voy a Como siempre la hacemos, ¿no? La vamos a Hacer de un solo nivel Multiplicando por 12 0 es igual a B2 Menos B1 Es Más 2 B2 Más B2 Menos B3 Pero aparte Aparte Les recuerdo Que Ya conocemos El valor de B1 Y de B3 Entonces Lo sustituimos Metemos Esta es la ecuación 2, ¿no? Esta es la 2 Entonces metemos Esta es la 2 Y esta es la 2 Y le metemos La 1 Y la 3 Y esto Nos va a dar Como resultado Después de sustituir Que B2 Es 3 medios de volt ¿Ok? Entonces ya tenemos Voltaje 1 Voltaje 3 Voltaje 2 Todos los voltajes nodales Y la resistencia Que fluye Por la de 9K Y la que fluye Por la de 6K Que son preguntas Pues las vamos a calcular La corriente Que fluye Por la de 9 Va a ser su voltaje Debido a la dirección Que es Acuérdense que es Con la menos punta Entonces tendría que ser B1 Menos B3 12 Menos Menos 6 B1 Menos B3 Entre 9K O sea Son 18 Entre 9 2 miliamperes ¿Ok? Hacia la derecha Porque así la marcamos En nuestro dibujo Y luego La corriente De la de 6K La marcamos Hacia abajo Entonces Es correcto Usar B2 Directamente 3 medios Entre 6K Por ley Del sándwich Son 3 doceavos Mejor conocido Como un cuarto De Miliamperes Y ya está Es todo Entonces Tener fuentes Independientes Independientes Entonces Vendo fuentes Independientes De voltaje El método De nodos Es Una gran ayuda Cuando vayamos Viendo más métodos Ustedes Van a decidir Qué método Usar Y esto es Una forma De decir Ah Tengo Tres nodos Y de esos Tres nodos Ya dos Están resueltos Estos Ah bueno Pues entonces Me queda una ecuación Con un incógnito Pues entonces Quizá nodos Sea la opción Más sencilla Lo mismo aquí Aquí me piden I0 Entonces pues hay que Calcular B1 B2 Y B3 Pero B1 Voy a poner aquí Una línea Que divida Pero B1 Ya está resuelta Es 6 volts Y B3 Y B3 Y B3 Ya está resuelta Son 3 volts Entonces la ecuación Del nodo 2 Pues es Pues les parece Que vaya así Y así Va a ser B1 Menos B2 Sobre 6K Entra Más Escuela menos punta Acuérdense B3 Menos B2 Entre 6K ¿Sí? Igual a B2 Entre 3K Que por cierto Esto es I0 Entonces pues ya tengo Mi ecuación La hago de un nivel Sustituyo valores Para encontrar B2 Entonces Multiplico por 6K Y sustituyo valores 6 volts Menos B2 Más 3 volts Menos B2 Es igual a 2B2 ¿Sí? Entonces Voy a mandar Todas las B2 De un lado De un lado ¿Sí? Me queda Que 9 Es igual a 4B2 ¿No? O sea Si B2 Es 4 9 cuartos Perdón De volt Entonces ya tengo Los 3 voltajes No dales Pero la pregunta Fue muy específica ¿Cuánto vale I0? Después tomo la fórmula Que ya tengo aquí Marcada Y nada más Digo Ah pues es B2 Entre 3 Kilo ¿No? Sería 9 cuartos Entre 3K Sería 9 entre 12 ¿No? Y 9 entre 12 Simplificadas Son 3 cuartos De miliamperes Y yo sigo moviendo Este pizarróncito Con mucha Vehemencia Pero bueno Ya está la respuesta Entonces repito Fuentes En el Si tengo fuentes Ah Nunca puse mi referencia Pero bueno Creo que todo el mundo lo ha ido ¿No? Este Si tengo fuentes En el método de nodos Pues me ayuda mucho ¿No? Fuentes independientes ¿Qué hice? Espérense ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No sé ¿Qué hice? Espérenme Espérenme ¿Qué es eso? Oh my god ¿Por qué está mi circuito Sin estar? ¿Qué le ocurrió A mi circuito? Bueno Vamos a quitar esto Dios mío Espérense Alguien se No sé qué ocurrió Pero bueno No hagamos caso Esto es lo que sigue Ejemplo 3 ¿Qué sabe qué pasó? Se ve muy raro Wow Oye hubo como magia No sé qué pasó Honestamente Pero bueno No pasa nada Ahora vamos a ver El concepto de super nodo El super nodo Este Ocurre Ahí está el punto Ya lo vieron Esa moscafe ¿Qué está haciendo Esa moscafe ahí? No sé Pero bueno El super nodo Vuelvo Se da Porque No podemos expresar La corriente Es decir Esta corriente Que va aquí No podemos expresar La corriente A través De una fuente De voltaje En este caso La de 6 volts Y esta no está Conectada A la referencia Que podrán ustedes Ya suponer Que voy a elegir La de aquí abajo Entonces Esa fuente Que está ahí Aunque es independiente No me ayuda Al parecer Mucho Me ayuda mucho Pero vamos a ver Como Lo que vamos a hacer Es crear Lo que se llama Un super nodo Y vamos a Encerrarla Así como En esa nubecita Y vamos a aplicarle La ley de corriente De Kirchhoff Vamos a encerrar La fuente Y aplicarle KCL Ok Entonces vamos a marcar Nuestros nodos Como siempre V1 V2 Y la referencia Abajo Pero La fuente Si se dan cuenta Toca O está Sus terminales Son tanto El nodo 1 Como el nodo 2 No vamos a hacer La KCL Del nodo 1 Y del 2 Porque están Conectados O unidos O vinculados Por La fuente De 6 volts En la que Estamos aplicando El concepto De super nodo Vamos a aplicar La KCL No al nodo 1 Ni al 2 Sino al La fuente O super nodo El 1 y el 2 Van a ser un super nodo ¿Cómo se aplica? Van a ver Vamos a aplicarlo Voy a cambiar Inclusive de color Primero vamos a decidir Hacia donde queremos Que vayan las corrientes Que habíamos dicho Nos Es una buena costumbre Que Las corrientes Se dirigen Hacia la tierra Entonces vamos a dejarlo así Y comenzamos KCL KCL ¿De quién? En este caso Del super nodo Entonces ¿Qué corrientes Entran Tanto al nodo 1 Como al 2 Es decir Al super nodo El super nodo Que forma O que se forma Debido a la fuente Pues entra La corriente De 6 miliamperes Y nada más ¿Qué corrientes salen? Sale V1 Sobre 6K Esta Sale V2 Entre 12K Esta Y sale 4 miliamperes Si se dan cuenta El nodo 1 Y al 2 Los traté Como si fueran Un solo nodo Un super nodo ¿Ok? A estas corrientes I1 E I2 Las voy a encontrar Esa es Digamos la pregunta Del problema ¿No? De este Ejemplito 3 Ya escribí Mi ecuación Pero son dos incógnitas V1 Y V2 Me falta una ecuación ¿Ok? La ecuación 2 Bueno La ecuación 2 Sale Del Super nodo Es decir De la fuente ¿Y cómo sale? Muy sencillo 6 volts Es La resta De V1 Y de V2 En ese orden ¿Por qué en ese orden, profe? Porque es Positivo Y Negativo ¿Quién está en el positivo? V1 ¿Quién está en la terminal negativa? V2 ¿Sale? Ya tengo mis dos ecuaciones La que está en rojo Y la que está en azul Y procedo A resolver Ese sistema De ecuaciones A plano La ecuación del super nodo Voy a volver a color Ya A color este Negro Multiplicando por 12 ¿Verdad? Me queda 12 Es igual a 2V1 Más V2 Más 48 No es cierto No es 12 Es 72 Disculpen Porque 12 por 6 Es 72 ¿Ok? La acomodo Que se ve un poco más bonita Me quedaría 2V1 Más V2 Es igual a ¿Cuánto es 72 Menos 48? ¿Alguien se acuerda? Es 24 ¿No? Bien Y la ecuación 2 Pues aquí la tenemos ¿No? V1 Menos V2 Es igual a 6 Entonces ya tengo Mi sistema de ecuaciones Que se resuelve por suma Y resta La sumo Al sumarlas V da 3V1 Más 0 Es igual a 30 O V1 Son 10 volts Y de aquí V2 Es igual a 10 menos 6 O V2 Son 4 volts ¿Ok? Y con eso puede encontrar En un 2 por 3 I1 Porque I1 ¿Quién es I1? I1 es esta Y este es I2 ¿Verdad? Entonces I1 va a ser 10 entre 6K O 3 medios De miliamperes E I2 va a ser 4 entre 12K O 1 tercio de miliamperes Aquí, disculpenme Se me fue Aquí no es 3 medios Son 5 medios Vamos a hacerlo bonito ¿No? Bueno, no tan feo Más bien Porque tiene mitad ¿No? Mitad de 10 es 5 Mitad de 6 es 2 5 medios de miliamperes Y la otra tiene cuarta 1 tercio de miliamperes Muy bien 5 medios 5 tercios Perdón Bueno, yo no sé Qué me pasa Hoy ya es tarde No es tan tarde Para mí son las 6.20 Muy bien Ya quedó Entonces este es Supernodos Ahora Ejemplo 4 Este de acá Este problema Es una combinación De varias cosas Que hemos visto Porque tiene fuentes Independientes Claro Que están conectadas A la que va a ser Mi referencia Que Va a ser esta Pero tiene una fuente Que no está conectada A la referencia La referencia Pudo haber sido Aquí arriba Pero entonces Nada más hubiera sido Una fuente La que nos hubiera Un nodo La que hubiera sido Automático Y estos dos Los nodos De abajo Las fuentes De abajo No nos hubieran servido De forma directa Mientras que así Como lo elegí Estos dos nodos Los sacamos Automático Y aquí es donde Se crearía El supernodo ¿Sale? Vamos a numerarlos B1 B2 B3 B4 ¿Sale? Queremos la corriente I0 Esa es la pregunta Entonces De forma Automática Sabemos que B2 Es menos 6 Sabemos que B4 Es 12 La ecuación Del nodo Del supernodo Ya la podemos sacar Quiense que el supernodo Es este Bueno Es esta ¿No? Lo mismo Y por polaridades B1 Menos B3 Es igual a 12 ¿No? Aquí este es un 4 ¿Verdad? Bien Entonces Solo nos falta La ecuación ¿De quién? Pues del nodo 3 ¿No? Entonces vamos a escribirla Y para eso Necesito pues Que pongamos Hacia donde queremos Que vayan las corrientes Y pues no sé Ustedes Este Como quieran Podemos poner Esta para abajo Podemos poner Esta para la izquierda Podemos poner Esta para la derecha Así ¿No? A ver ¿Qué pasa? Y bueno Veamos Corrientes Que entran A esta cosa Creo que es ninguna ¿No? Ninguna corriente entra Cero entran ¿Quién sale? Sale por Con la menos punta B1 Menos B2 Entre 2K ¿De acuerdo? Sale B3 Menos B2 Entre 1K Estoy primero con esta Luego me fui con esta Luego sale B3 Entre 2K Esto es I0 Por cierto Luego sale Ah, nos faltó Ah, nos faltó marcar una Pero no importa Más B3 Menos B4 Entre 1K Que sería Esta Y esta no le pusimos Vamos a ponerla así Entonces esa también sale Más B1 Menos B4 Entre 2K ¿Sale? Entonces tenemos Todo eso que está ahí Y hay que Hacerla de un nivel Y sustituir lo que ya tenemos ¿Ok? Entonces Pues comenzamos ¿No? Primero de aquí Voy a despejar B1 B1 va a ser 12 más B3 Entonces es un sistema Nos va a quedar Un sistema Bueno, no nos va a quedar Un sistema Nos va a quedar Una ecuación De una Con una sola variable Pero un poquito larga O también lo pueden Ustedes ver Como dos sistemas Como dos ecuaciones Con dos incógnitas ¿No? Finalmente es lo que realmente Vamos a tener Veamos Mira Bueno, realmente es eso Esta sería la ecuación Digamos Cuatro Como lo quieran llamar ustedes Y esta sería la otra ecuación ¿No? Entonces vamos a Avanzarle un poco Multiplicamos por 2K Cero es igual a B1 Menos B2 Más 2B3 Menos 2B2 Más B3 Menos 2B3 Menos 2B4 Más B1 Menos B4 ¿Ok? Estos son 3 Podemos meter valores ya Tanto 2 como 4 Lo hacemos Menos 0 es igual a 0 es igual a B1 Más 6 Porque es menos menos Más 2B3 Menos Más, perdón 2 por 6 son 12 Más B3 Ah, pero estoy juntando las B3 Bueno, ahorita las junto Menos 2 por 12 24 Más B1 Menos 24 Ok Seguimos 0 es igual a Y ahora sí A ver B1 B1 Tengo 2B1 ¿No? 2B1 Constante 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 Y constante Entonces yo veo que son Menos 48 Más 18 Menos 48 Más 18 Entonces eso para mí Ah, pero aquí Esperen Aquí dije una mentira Catastrófica Esto es 12 12 12 Entonces Este se va con este Y me queda Menos 24 Más 6 Que es menos 18 Luego Las B3 Que son las que están Ahorita solas Me quedan 3B3 Menos 1 Serían 2B3 Vamos a ver También los signos Y todo No sé Voy a ir Por ahí algo Por favor Sí, claro que se me fue Ahorita les digo ¿Dónde? Aquí era positivo Aquí era positivo Y aquí era 2 Entonces no son Fíjense Sería Vamos a marcarlo Con azul B3 B3 Y B3 Son 5B3 Hacer esto con mucho cuidado Jóvenes Si no Entonces son 2B1 Más 5B3 Igual a 18 Esta ecuación Es 2B1 Más 5B3 Igual a 18 Y la ecuación Y la ecuación de arriba Este Que realmente no me acuerdo Ni para qué la despeje Pero bueno Es B1 Menos B3 Igual a 12 Entonces este Pues yo Lo que les diría Es que pues ahí está Su Ahí está su sistema De ecuaciones Y Ah bueno No Ya sé Perdón Lo pueden resolver Así como sistema Esta es el Esta se Recuerden que esta es la ecuación 4 La ecuación 4 Y todas estas siguen siendo las ecuaciones 3 O Pueden utilizar sustitución Ya ya me acordé 2 Por 12 Más B3 Más 5B3 Es igual a 18 Ok Ahí hice sustitución Serían 24 Más 2 B3 Más 5B3 Es igual a 18 O 7B3 Es igual a menos 6 O B3 Es igual a menos 6 Séptimos de volt Ok Porque Nada más saqué B3 Porque como solo me interesa Y0 Pues saco Y0 Y0 sería menos 6 séptimos Entre 2K Mejor conocido como Menos 6 entre 14K O Menos 3 séptimos De miliamperes Ok Y esa es la respuesta Bueno Otro Este ejemplo es Otra vez Mi referencia Mi supernodo Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 B1 B1 Resuelto B4 Resuelto B2 No es cierto B3 Menos B2 ¿Verdad? Porque la polaridad Primero va Porque está en la terminal positiva Entonces sería B3 Menos B2 Es 12 Y escribimos la ecuación Del supernodo Vamos a escribirla en rojo Para eso Necesitaríamos poner Hacia donde van las corrientes Esto espérenme Vamos a poner la que va No sé ¿Para dónde será? Bueno Que vaya así 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 ¿Cómo van? Ahora sí Creo que ya están todos ¿No? Entonces ¿Cuáles entran? Oh, no entra ninguna Bueno, está bien ¿Cuál sale? B2 Menos B1 Entre 2K Más B2 Entre 1K Más B3 Entre 2K Esto es I0 Más B3 Menos B4 Entre 2K Todas esas son corrientes Que salen ¿Ok? Aplanamos Hacemos un nivel 0 Es igual a B2 Menos B1 Más 2B2 Más B3 Más B3 Menos B4 ¿Ok? Sustituimos valores 0 es igual a Y juntamos Y juntamos Hay 3 De B2 ¿No? 3B2 De B1 Es solamente 1 menos 6 De B3 Hay 2 De B3 Y de B4 Sería Menos B2 Menos B2 Menos B2 Menos B2 Menos B2 Entonces Esta la podemos escribir De una forma Mucho más Bonita Escribiéndola como 3B2 Menos B2 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 Entonces Ya sea por el método De sustitución Otra vez O por el que quieran Lo resolvemos Solo me interesa Conocer B3 Por lo tanto Aquí puedo despejar B2 Y decir Que es B3 Menos 12 Y ese B2 Meterlo Aquí Entonces Me quedaría 3 Por B3 Menos 12 Más 2 B3 Es igual a 2 3B3 Menos 36 Más 2 B3 Es igual a 2 5B3 Es igual a 38 Perdón Por ese 8 Roroso B3 Es igual a 38 Quintos Y 0 Es igual Aquí dice ¿Quién es y 0? Es 38 Quintos Entre 2K 38 Décimos O 19 Quintos De Miliamper Ok Ya estuvo Entonces Supernodos ¿Qué pasa Cuando tenemos Fuentes Dependientes? Bueno Pues va a haber Otra vez El tema De que Estén Directamente Conectadas A su referencia O de que Sirvan O Funjan Jueguen El rol De un Supernodo Hagamos Este Problemita Entonces Comenzamos Primero Con este Lo primero Que hay que Identificar Es que Es que Es que Es que Queremos Encontrar Ahí 0 ¿Sale? Bien Identificamos Nuestros Nodos B1 Y B2 B1 Es igual A 2K Y X Ok ¿Por qué? Porque hay una fuente De voltaje Entre el nodo 1 Y la referencia ¿Sí? Ok También quiero Que Ustedes Observen Algo Y X Por ley De ohm Es V2 Entre 1K Aquí está Aquí está La corriente Es ley De ohm Entonces Estas se van a poder Estas son dos ecuaciones Que hay que tener en mente Se van a poder combinar Eh Y bueno Pues solamente resta hacer La ecuación Del segundo nodo Y para eso Pues no hay mucho que hacer Porque ya está todo marcado ¿No? ¿Qué corrientes Entran? Entran La corriente Que sería Cola menos punto Menos punta Entra B1 Menos B2 Entre 2K Entra B1 menos B2 Entre 2K Entra B1 menos B2 Entre 2K Entra Cuidado Cuidado Esta y X No entra Esta sale Se vayan a confundir ahí Muchísimo cuidado Por favor Ok Entonces Aplano Le hago de un solo nivel Multiplicando por 2K B1 menos B2 Es igual Perdón Es igual Es más 8 Es igual a 2B2 Lo primero que se hace La ponemos en un Ya saben Planita Después El B1 Lo sustituimos Por lo que lo debemos sustituir O sea Hace 2000 El 2K es 2000 ¿Eh? 2000 El YX Es B2 Entre 1000 Si estoy trabajando con este Que es esto Y esto 2000 YX 2000 V2 Entre 1000 Eso es el B1 Menos B2 Más 8 Menos 2 V2 Igual a 0 O 2V2 Menos B2 Menos 2 V2 Es igual a Menos 8 O V2 Es igual a 8 Volts 2 Y por lo tanto 3V2 3V2 Menos 8 ¿Ok? Sería 3 por 8 24 Menos 8 Serían 16 Volts ¿Ok? Y si yo quiero I0 ¿Cuál es? ¿Quién es I0? Este es I0 I0 Va a ser 16 Menos 8 V1 Menos B2 Sobre 2K 8 Entre 2K Son 4 1000 Ampere ¿Lo ven? Facilito Bueno, espero que lo vean ustedes facilito Este Es así como el problema Porque tenemos la fuente de pendiente Como un supernodo ¿Ya vieron? Entonces identificamos que este es B1 B2 B3 Y la referencia Hay que hacer la ecuación del supernodo Bueno, primero pense que es supernodo Primero, B3 es igual a 6 volts ¿Estamos de acuerdo? Y B1 menos B2 es 2BX Y BX Es B2 BX Es B2 Es el mismo voltaje Entonces esto es 2B2 ¿Ok? Para que no nos confundamos Demasiado ¿Ok? Entonces Este Pues la corriente está que vaya para abajo Esta que vaya para la derecha Y esta que vaya para la derecha Para la izquierda va lo mismo Bueno Entonces La ecuación del supernodo ¿No? Esa es la que nos falta La de 3 La del nodo 3 no la hacemos Porque ya tenemos el valor de ese voltaje ¿Vale? Entonces ecuación del supernodo ¿Qué corrientes entran al supernodo? Entra Entra No entra ninguna ¿No? Entonces 0 Es igual a ¿Cuáles salen? Sale B1 menos B3 Entre 6K Esta Sale Y 0 Es decir B1 entre 12K Y 0 Sale B2 Entre 6K Esta Sale B2 Menos B3 Entre 12K Sería esta Sale 1 2 3 4 Salen 4 corrientes Ok Ya saben Aplanamos Ponemos en un Solo renglón Multiplicando por 12K 0 2B1 Menos 2B3 Más B1 Más 2B2 Más B2 Menos B3 Sustituimos y agrupamos Aquí hay B1 Aquí hay B1 Y nada más Entonces hay 3B1 B2 B2 Están Estas Que son 3 Más 3B1 3B2 Y B3 También hay 3B3 Menos 3 Por 6 ¿No? Porque Pues las B3 Sí tienen valor ¿Sale? Ok Ahora Ahora de aquí Vamos a darnos cuenta De algo muy interesante De esta ecuación en particular ¿No? Que B1 Menos B2 Es igual a 2B2 2B2 ¿Sí? O que B1 Es igual a 3B2 O que B2 Es igual a B1 Entre 3 La que quieran ustedes usar A mí me interesa Encontrar B1 ¿Por qué? Porque quiero encontrar Ahí 0 Entonces vamos a utilizar Esta sustitución Y la vamos a meter aquí Entonces me queda 3B1 Más 3 Por B1 Entre 3 Menos Igual a 18 Perdón Se van Y me queda que 4B1 Es igual a 18 O B1 Es igual a 9 medios De volt Y por lo tanto I0 Es 9 medios Sobre 12K O 9 sobre 24K Y como tienen Tercera 3 octavos De miliamperos Como ven Y como ya No quiero hacer Más problemas Ya lo dejamos ahí Muchas gracias Jóvenes ¡Gracias!